Vamos a repasar, cuando hicimos lo de Gregorio, poníamos la cantidad y el precio. Vamos a repasar, vamos a repasar. Tengo un bocadillo, por 2 euros, y te ponía aquí. Vamos a ver. Digo que cada uno vale 2 euros, no que el concepto de un bocadillo no vale. Vamos a repasar. Te ponía aquí, a donde te ponía que está fuera. O te ponía igual, o lo que sea. La B, la B y la B. Y luego te ponía que está en la fila 13. Te ponía aquí, B13 por C13. Ahí viene. Y te ponía un 6, 3 por 2, 6. Y luego al final lo sumamos y lo sumamos. Sí. Sumamos, ¿no? Que siéntate bien. Que vas a colgar la espalda. Lo sumamos, ¿no? La suma le daba el botón y te ponía algo después. Esto se debía sumar, de 2 a de 3. Y ya está. Y ya está. Y ya está. Habéis visto alguna factura, ¿no? Sí. Y que falta ahí? Pues tú, tú pones lo que pagues y ya está. Y mucho más. Y lo que hago desde acá. Bueno, que no me quiero hacer más trabajo. Y más. Entonces lo que tienes que pagar. Y qué más. Deriva. ¿Y qué más? ¿Aquí más pone? ¿Cómo? ¿Qué más te pone? ¿Tienes buen cliente? ¿Qué más te pone? Gracias a tu... Te has recibido a Antonio, gracias por su compra. Ah, ¿y? No. Y a Antonio, ¿qué fue a tu tía? No, he dicho a Antonio, no pensaba. No voy a decir el nombre de una mujer para que no digas que no vas a caer a su tía, ni voy a decir un nombre a ti para que no digas que no lo digas. Se va a caer a la su tía. ¿Por eso? Tengo un amigo que es él. Yo, pero con conmigo. Venga, ¿qué parte hay? El IBA. ¿El IBA y qué más? El IBA y qué sí. El IBA. El IBA y las Parnas. El IBA y las Parnas. El IBA y el IBA no tiene el IBA. El IBA y el IBA. Pero yo también. El IBA. El IBA está ahí ya. El IBA. El IBA. El IBA va arriba. Si eres un buen cliente, ¿qué se hace? Te regalé tu IBA. Un descuento, pero es mal. Bueno, pues nosotros vamos a añadir algo que hacía. Vamos a añadir un descuento. ¿Vale? ¿Cuánto es el descuento? ¿Cuánto le pone? No, yo no le pido por qué. Nos va a añadir. ¿Cómo lo dejamos? ¿Cuánto le pone? La mitad va a poner. La traida y la impulsión. La traida ya pasó. Vamos a poner un 30% de crédito. Acordá, le pones el descuento y le pones 0.30. Y luego le da algo. El descuento es el descuento. ¿Y qué fórmula tengo que tener para calcular después? Eh... Lo que te ha dado. Esta. Lo que te ha dado. D14 por... Pues voy a poner primero esto. C15 por D14. ¿Quieres no te calcula el resto? Vale. Vamos a ver. Y luego tiene que restar. Esto menos esto, ¿no? Imaginad que esto fuera. Yo qué sé cuánto. Para gastar luego. 100 euros. ¿Vale? Para gastar 100 euros. ¿Cuál es el 30% del 100? ¿Por qué no? 30. ¿Y ahora? ¿Cuánto tiene que pagar? ¿Qué operación te va a hacer? ¿Por qué calcula el dinero? ¿Qué fórmula tengo que hacer? Aquí. ¿Qué tengo que hacer? Bueno. Si que me vuelve para la cinta. Después estas 30, paso para acá. ¿Cómo? 70. 70. ¿Qué operación es? No, 30. No, 30. Pues tengo que restar. Esto menos esto. Sería... D14 menos X. Que me hubiera poner. Bueno. Ahora, más difícil. ¿Qué hace... Rajo? ¿Qué ruas? ¿Urmula? 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 Aquí tengo comida. ¿Casa? ¿Casa? ¿Escanaje? ¿Marao? ¿Toma? Sí, pero no. ¿El intender? ¿El intender? ¿El intender? El intender. ¿Todo no es lo mismo? 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 Hay una biblioteca. Hay biblioteca. Hay biblioteca. Hay biblioteca. Yo hago mis tareas allí. Y por la tarde... Venga. ¿Qué es el IVA? ¿Qué es el IVA? ¿Qué es el IVA? ¿Y si puedes todo añadir? Sobre el valor del IVA. ¿Por qué tenemos que pagar IVA? Porque todos los... ¿O porque hay que pagar ese dinero? Como queda. El gobierno lo reparte luego. Como la de la gana. Porque en realidad para la Unión Europea. Y la de una mano lo reparte. Pero bueno. ¿Y nosotros? De todos los que han pagado alemanes, que son ustedes, la unidad que hemos mostrado. Nosotros hemos recibido un montón. Desde los 80 años. ¿Y por aquí? De todos los que han pagado el IVA. Y nada. Hay que pagar. Y PUS. ¿Vale? Dice que es un impuesto que graba el consumo. Graba. Es que añade que tienes que pagar más cada vez que consume. Si no consume no pague. ¿Puedes dar un poco ganancias de equitativa? Es ilegal. Es ilegal. Es ilegal. Si. Como PUS. Hay un IVA. No. Pero eso es porque ese día te rebajan el IVA. No me lo dicen. Te rebajan. No. Te rebajan el IVA. No. O el IVA. Es decir. ¿Qué haces? ¿Qué haces? No. 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 Más. No me pague el IVA y no te hago factura. Es que soy ilegal porque tú no declaras a Hacienda. Y... Hacienda nos renta dentro de todas las travesas y no declaras por eso. Y te abros la impuesta. Pero soy ilegal. ¿OKo? IVA. Hay tres tipos de IVA. No hay explicación sin trato. Te quería. No. La ley dice que tiene que pagar. Lo sea. ¿Tú y tu? Yo tengo un... tu me asorpeado. No hay que sentir. tú vienes con las reglas y tú los pago.. Bueno, tienes que empezar conmigo. Hay tres tipos de hilos dependiendo de lo que vayas a comprar. Hay cosas que tienen un IVA más pequeño, creo que es el 4%. Y un 21%. Hay cosas que tienen IVA regulados, si es posible para dejar la comida y no es el 10%, el 4% es el pano. Y el 21 es la mayoría de las cosas. son móviles, 10% de las obras, la play, el vestido. Esto es para que tiene un 4, yo voy a poner un 10. Y entonces, ¿qué parece usted va a hacer para calcular IVA de esto? Pues esto sería, de 16 voy a poner primero, de 17 voy a poner el 17. Y te daría, a ver, el 10% de 70 son 17. ¿Y qué es lo último que me queda? Resto. ¿Qué es esto? Correcto. Esto menos esto, se quedaría, de 16 menos 17. Pero, perdón, perdón. ¿Resta de qué? ¿Resta no, no? Y hablando es para hablar. El IVA se suma. Y yo. ¿Quién paga mal? ¿Quién paga mal? Pues al caso, que luego la nota mide... Que se lo tiene en la casa. Que se lo tiene en la casa, sí, sí. ¿Vale? Pues al final... Tenía que pagar 100 euros. Pero para no dar al 30%, tenía que pagar 70 nada más. Pero de los 70, se meten un 10% de IVA, tiene que pagar 7 euros más. ¿Qué es mejor? ¿El IVA primero? ¿Sale lo mismo, no? El IVA primero. ¿Cálcula el IVA por descuento o el respaldo del IVA? No. El IVA, ¿no? No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no.